Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Ilya Zofra. Muy bien, encantada. Bueno, ¿a qué motivo le empujaron a iniciarse en el mundo de la vela? Pues desde muy pequeñito. Bueno, desde que tenía pocos años. Pequeñito sigo siendo. ¿De cuánto año? Siete, ocho años. Y bueno, como armador, ¿qué importancia cree usted que puede tener para la flota la ayuda de patrocinadores como BMW? Pues todo. Sin lugar a dudas, si no hay patrocinadores, pues estamos 15 barcos navegando, pero no se nos oye. No tenemos posibilidad de salir fuera a regatas a nivel nacional, internacional. Prácticamente sin ellos no somos nada. Y nada, este año ha participado en la Copa del Rey, haciendo un papel destacado. ¿Cómo ve el nivel de la flota local y cuáles son sus objetivos para esta temporada? El nivel de la flota local, muy alto. De hecho, se ha comprobado ahora en el Open que todos los mundialistas que han venido han quedado peor que supuesto que han quedado en el Mundial. Lo que significa que en el Mar Menor tenemos un gran nivel. En la Copa del Rey, muy bien. Aquello fue un sueño, navegamos muy bien, pero en el Open nos dieron una curabilidad. Todo lo bien que quedamos en la Copa del Rey y en el Open, pues bueno, no navegamos bien. Y este año queremos hacer campeonato del mundo y volver a Copa del Rey. Muy bien, pues muchísimas gracias.